Estamos en el tiempo del estudio bíblico en este día y continuamos con el libro de Hechos. Continuamos con este precioso libro que nos deja historias impresionantes, con un final que para muchos no era el esperado, para otros sí, pero sobre todo que nos deja testimonios y nos deja mensajes para que nosotros reflexionemos. Hoy llegamos a Hechos capítulo 16, versos del 11 al 40, encarcelados en Filipos. Hablamos de Pablo y Silas. El ser privado de la libertad es uno de los prejuicios mayores a los que un ser humano puede ser sometido. La incapacidad de moverse con libertad hacia donde uno desea, cuando uno desea, puede dañar incluso el área emocional de una persona. Y la cárcel en la que se encontraban Pablo y Silas era un lugar insoportable, seguramente lleno de humedad, mal olor, estaba oscuro, había a lo mejor insectos, excrementos, habría sangre seguramente de las torturas que había. Allí estaban Pablo y Silas amarrados al cepo. Y estar amarrado al cepo significa permanecer sentado indeterminadamente. Si el ser privados de la libertad era terrible, lo era más porque estaban allí encima injustamente. Pablo y Silas habían liberado a una joven endemoniada y esta acción de servicio cristiano y expresión del reino de Dios provocó que los arrojaran en la cárcel. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Algo que se estaba haciendo bien, fíjate qué consecuencias tuvo. Pablo y Silas encarcelados. Y encima, maltratados, torturados, azotados. Pablo y Silas habían sido azotados con varas, al estilo romano. Me imagino que sus espaldas estaban sangrando, se habían formado heridas, llagas. Y no sé si te ha pasado a ti que cuando te caes jugando al fútbol, por ejemplo, y te haces una herida en la rodilla, cuando te pones un chándal, si esa herida no está bien curada, se te suele pegar la herida al chándal. Y a veces puede haber un poquito de desagarramiento. Y me imagino que así tendrían las espaldas Pablo y Silas, ¿no? Formada de llagas, secas, incluso, pues, las heridas se le pegaban a la ropa, lo que provocaba ese dolor, ¿no? No sé si te ha pasado a ti. Las órdenes del carcelero era detenerlos en el cepo. Y si lees los versículos 23 y 24, dicen que estaban presos y estaban en lo profundo de la cárcel. Y cuando estamos en situaciones que nos inmovilizan, que nos están oprimiendo, que parecen coartar nuestra libertad, tenemos que tomar decisiones que aumentan o van a disminuir nuestra carga. La actitud, la manera y la forma en la que nos enfrentamos con las crisis va a determinar cuánto vamos a crecer, cuánto vamos a madurar y cuán estables vamos a estar al pasar la prueba o la situación difícil. Pablo y Silas estaban azotados, estaban con dolores, injustamente estaban encarcelados. Pudieron quejarse, lamentarse, clamar justicia, rebelarse o incluso amargarse. Pero, sin embargo, ellos decidieron orar y alabar a Dios. De aquí podemos sacar enseñanzas. Cuando estamos en situaciones difíciles, en situaciones injustas como en este caso, ¿qué hacemos? ¿Clamamos venganza? ¿Nos lamentamos? ¿Nos rebelamos incluso contra Dios? Oye, Dios, ¿por qué permites esto si yo no he hecho nada malo? ¿Qué actitud tomamos cuando vienen los momentos difíciles? ¿Tomamos la segunda opción, la que hicieron Pablo y Silas, alabar y dar gracias a Dios? La respuesta depende de cada uno de nosotros. Mírate, seguramente que en alguna cosa hemos sido nosotros los que hemos actuado mal. Tu cárcel, tu inmovilidad o la situación que te está paralizando, el problema ante el cual te encuentras, te puede liberar. Y te puede liberar si oras y si alabas a Dios. Porque si no lo haces, si entras en queja, en rechazo, te vas a resignar. Y a lo mejor esa libertad no la vas a tener. Y ante tu crisis financiera, ante la crisis matrimonial, ante la pérdida incluso de un ser querido, ante alguna enfermedad, ante la carga que nos aplasta, tenemos una alternativa. Y la alternativa es orar, alabar y adorar a Dios. Y eso es lo que hicieron Pablo y Silas. A medianoche, cansados, adoloridos, sin saber qué sería de sus vidas, estaban inmovilizados por un cepo que apretaba sus pies y se los hinchaba. Yo me imagino que cuando algo te está apretando, cuando te pones un zapato de un 43 y tú eres un 45, te aprieta y te duele y te crea llagas, heridas. Pues imagínate estar un cepo apretado ahí, sentado, sin poder moverte. Yo me imagino que los pies de Pablo y Silas se hinchaban. Y Pablo y Silas tomaron una decisión. En vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, rebelarnos, vamos a orar y vamos a alabar. Bajo aflicción, vamos a orar y vamos a adorar. Bajo la angustia, vamos a alabar y vamos a adorar. Bajo este dolor, bajo las heridas que tenemos en la espalda, bajo nuestros pies que tenemos hinchados con este cepo, vamos a orar y vamos a alabar. Y cuando a la medianoche de la aflicción, la angustia y el dolor llega y prende a Pablo y Silas, y ellos empiezan a orar y a alabar, cantaban lo suficientemente fuerte porque el versículo 25 dice que los presos lo estaban oyendo. Y cuando tú cantas a Dios y oras, tu cárcel se libera. Cuando tu cárcel libera oración y alabanza, alguien en tu misma angustia escucha el cántico. Y qué bueno es que podamos cantar y adorar a Dios en las iglesias, en nuestra intimidad. Y por ejemplo en la iglesia para que nos vean los demás y quieran hacer lo que estamos haciendo. Levanten ellos esa inquietud. Oye, ¿por qué está cantando él así? ¿O por qué ora así? ¿O por qué llora así? Pablo y Silas cantaban y oraban al Señor y lo estaban oyendo los presos. Qué bueno es que podamos orar y alabar a Dios para que nuestros cánticos, nuestras alabanzas trasciendan a través de los calabozos de otros que están pasando aflicciones. Ora y alaba lo suficientemente fuerte y permite que alguien en tu misma situación te pueda escuchar. Puede haber tu testimonio. Y puede haber, oye, este estaba triste pero alabó, cantó a Dios, oró y Dios le liberó. Voy a hacer lo mismo porque quiero el mismo resultado. Quiero que Dios me limpie y me libre de esta situación. Pablo y Silas oraban, seguramente pidieronle a Dios que defendiera su causa. Que él hiciera su perfecta voluntad. Que él se glorificara en medio de toda la situación. Pero es que también alababan. Y estaban llenos de fe agradeciendo con los cánticos e himnos lo que Dios había hecho por ellos. Y seguramente lo que Dios haría en un futuro. Aunque estaban encarcelados. Y cuando nuestra cárcel, entre comillas, cuanto nuestra vida, libera oración y alabanza. Las cosas no se quedan igual. Las cosas cambian. No sabemos cuánto tardará. No sabemos cómo ocurrirá. Pero debemos estar en alerta porque la cárcel se sacude. Y lo vamos a ver en el versículo 26 en adelante. Cuando tu cárcel libera oración y alabanza. Comienza esa reacción en cadena. Comienza una reacción de dominó. Donde si tocas uno empieza a derribarse todo. Se libera a su vez el poder de Dios. Cuando tu cárcel o mi vida libera oración y alabanza. Estas a su vez liberan el poder de Dios. Y sacude. Provoca terremotos. Terremotos en nuestros cimentos. En los cimientos de nuestra vida. Y eso es algo sobrenatural. Y ocurre cuando damos acción de gracias a Dios. Cuando oramos, alabamos y adoramos a Dios. Pues aquella sacudida abrió las puertas y soltó las cadenas de todos los presos. Se abrieron las puertas. Y las puertas solo se abrirán cuando liberes oración y alabanza. En medio de tu cárcel. En medio de tu problema. De tu situación difícil. A veces la única forma en que se puede liberar la oración y el alabanza es precisamente en la cárcel. En los momentos difíciles. Cuando ya estás hastiado de todo. Cuando ya has llegado a un punto en que no das para más. Cuando has tocado fondo. Ahí es cuando debemos clamar. Ahí es cuando debemos orar al Señor. Y ya verás como esas cadenas. Esa cárcel. Se va a tambalear. Y el carcelero. Se despierta turbado. Versículo 28. Se despierta asustado. No entiende lo que está sucediendo. Y quiere suicidarse al pensar que todos los presos han huido. Pero alguien lo detiene. Pablo lo detiene. Tu cárcel. Tu vida. Puede liberar compasión por otros. Puede liberar misericordia. Amor. Y Dios había mostrado su poder atándole a las almas a aquellos presos al tiempo que les desataban los pies de las cadenas que lo estaban aprisionando. Y tu cárcel. Puede liberar salvación. El carcelero pidió luz. No solo física. Sino espiritual. Me gusta eso. Se había liberado la convicción del pecado en el alma de ese hombre. Estaba con temor. Temblando se postra ante Pablo y Silas. Y no solo sería salvo el carcelero sino que todos los de su casa. Tendrían ese momento la oportunidad de salvación si ponían su fe en Jesús. Y mi vida puede liberar toda renuncia. Toda negación. Pablo y Silas olvidaron de sí mismos. De sus heridas. De las injusticias que los habían llevado allí. Del insomnio. Del cansancio. Del mal olor que había. Porque a veces el mal olor se te pega. Y quisieron anunciar el evangelio a su verdugo. Le quisieron llevar al camino de la salvación. Y mi vida puede liberar salvación. No solo para uno sino para muchos. Y el carcelero levantó a su familia. Y dejó que Pablo y Silas les explicara la palabra de Dios. Tu cárcel, tu vida puede liberar frutos espirituales y servicio. Y eso va a resultar en bendición. Y el carcelero les lavó las heridas y les puso a la mesa. Versículo 33. Además de eso creyó él y toda su familia. Y se bautizaron. Mi vida y tu vida pueden liberar gozo. Cuando estemos en problemas. Cuando estemos en situaciones difíciles. Cuando alabamos a Dios. Y Dios nos da la respuesta. Nos saca del problema. A través de nuestro testimonio. De esa vivencia. Podemos liberar gozo a los demás. Podemos dar gozo a los demás. Cuando Dios permite el dolor en nosotros. Es porque algo más grande está por venir. El tema es si nosotros lo podremos ver. Cuando entendemos esto. Hay un gran alivio en nosotros. Sabiendo que de alguna manera. Dios se va a encargar de darnos el gran premio. En el caso de Pablo y Silas. El premio fue la conversión del carcelero de Filipos. Y de toda su casa. En el caso de José. El premio fue la salvación de su familia. De la hambruna que había. De igual forma. En cada uno de nosotros. Siempre hay un premio aguardando. En el tiempo de dolor. El tema es si sabremos esperarlo. Seguramente hay puertas. Por las que hemos estado orando mucho. Para que se abran. Hemos estado clamando a Dios. Y Dios no nos ha confirmado. Y no nos ha respondido. Cuando nos disponemos a alabar a Dios en todo momento. Las puertas se abren. Y las cadenas son rotas. Y no solo ocurre en nuestra vida. Sino que también ocurre con los que nos están escuchando. Con las personas que nos rodean. El carcelero de Filipos. Estaba libre físicamente. Pero era prisionero en lo espiritual. Y las alabanzas provocan que Dios hiciera temblar la tierra. Y quedaran libres en lo natural. Pero lo curioso de todo. Que el verdadero propósito de ese terremoto. No era la libertad de Pablo y Silas. Sino la libertad espiritual del carcelero y de su familia. La primera puerta que debe ser abierta. Es la puerta de la alabanza a Dios. La oración. Y debemos despojarnos del temor. Pablo y Silas. Aun cuando en la cárcel había otros presos. Ellos no le dijeron. Oye callaros ya hombre. Que intentamos dormir. No, no. No callemos. Que nuestra boca no se calle. No callemos las alabanzas a Dios en nuestros medios. Dios desea escuchar. Que bueno es que a través de Radio Solidaria. A través de los diferentes programas. Podamos seguir hablando. Y llevar el evangelio. Que no nos callemos. Seguramente hay voces de personas que dirán. Oye os queréis callar. Oye que estáis haciendo. Dejar de hablar. Para que vais a seguir predicando la palabra de Dios. Para que. Hay voces que van a intentar callar. Cerrar el ministerio. Aun cuando no sintamos el deseo. Debemos alabarle. Es por eso que las alabanzas. No deben ser el producto de nuestras emociones. En ocasiones. No sentimos el mínimo deseo de alabar o de orar a Dios. Pero cuando lo hacemos en obediencia. Y dejamos ver a Dios cuán agradecidos estamos. Las cadenas que nos atan. Se sueltan. Y entramos en esa atmósfera de gozo. De regocijo en la presencia de Dios. Y tu cárcel. Mi cárcel. Mi vida. Tu vida. Puede liberar oración. Alabanza. Incluso puede liberar queja. Puede liberar amargura. Lamentación. Y tú eres el que decides. Cuando las cosas no ocurren como planificaste. Cuando salga todo fuera de control. Cuando la crisis te encierra en una prisión. Cuando tengas a un ser querido que está enfermo. Cuando no haya salida. Aprende la lección que aprendemos de Pablo y Silas. Tu cárcel. Tu vida puede liberar. Si asumes la actitud correcta. Y la actitud correcta es orar y alabar. No entiendo esto. Pero te alabo. Como canta el grupo misión. No entiendo por qué. Pero gracias señor. Orar y alabar al que tiene el absoluto control de tu circunstancia. De tu vida. Y aún tiene el control de la cárcel más oscura. Y de la más profunda. En la que te puedas hallar. Dios tiene el control. Y es capaz de sacudir tu vida. Abrir sus puestas. Soltar las cadenas. Y quiere bendecirte. Y quiere bendecir a los que te rodean. Tu cárcel puede liberar. Y qué bueno que a través de tu testimonio. Puedan conocer al señor las personas. A través de lo que Dios hace en tu vida. Las personas puedan encontrar el cambio. Y qué bueno que cuando cambias. Hay un cambio en tu vida. Ese cambio en tu vida puede producir un cambio en la vida de otros. Y eso es lo que sucedió con Pablo y Silas. Dios les libera. Y al Dios liberar a Pablo y Silas de esas cadenas. Hay una persona que se quiere suicidar. Se quiere matar. Y Pablo le impide. Le hablan de Dios. Se convierte él y su familia. Fíjate qué conversión. Y es el mensaje que te queremos compartir en este día. Tu cárcel. Mi vida. Puede traer liberación. Y puede traer vida a los demás. Ahora depende de nosotros. Si quieres dejarnos algún comentario. Si quieres aportar otra reflexión. Si en algo no he estado acertado. Si algo no has entendido. Yo te invito a que me corrijas. A que dejes tus preguntas. Tus comentarios. Y a que participes con nosotros. Encarcelados en Filipos. Pablo y Silas. Radio Solidaria. Una radio comprometida. Hé� soarchacha.